El próximo 17 de febrero se deben ya instaurar las rotaciones de las presidencias de las salas de la Corte Suprema de Justicia. Ante esto, entes legales cuestionan las pretensiones extraoficiales de no ser efectuadas en tiempo y forma. Que la sala constitucional tenga el mismo presidente por siete años y eso es completamente una ilegalidad, porque ya está estipulado que van a ser rotadas todas las salas, o sea que van a estar cambiando lo que es de presidencia y no estarse permaneciendo.